Cuando revuelvo en Cristo se me fortalece Cuando revuelvo en el, mi vida sucede Cuando revuelvo en Cristo se me fortalece Cuando revuelvo en el, mi vida sucede Puedo vivir un rato yo, puedo dudar de todo a mi alrededor Pero mi alma sabe bien, pero mi alma sabe bien Que no voy con mis amores, aunque mi vida me desvanece No voy con mis amores, porque todo el país me duro Que no padece, todo el pueblo de Dios me guía sus pies Todo el pueblo de Dios me duro